Trabajadores sindicalizados al servicio del Ayuntamiento de Felipe Carriopuerto cedieron a la manifestación que realizaban frente al Palacio Municipal luego de que la comuna hiciera efectivo el pago de por lo menos dos conceptos de las prestaciones laborales que se reclamaban. Como se recordará, la mañana de ayer viernes, el personal sindicalizado de la comuna carrioportense inició una manifestación frente al Palacio Municipal en reclamo al pago de las prestaciones laborales de fin de año correspondiente a la segunda parte del aguinaldo y el Fondo de Ahorro, así como días económicos y la primera quincena del año. Ante ello, el líder sindical Armando Reyes Hernández confirmó que la manifestación realizada derivó al agotamiento y prórroga que habían concedido a la parte patronal de la Administración Municipal respecto al pago de las prestaciones laborales de fin de año, mientras que los días económicos y la segunda parte del Fondo de Ahorro se estaría solventando para fines del mes de enero, según acuerdos estipulados entre las ambas partes. Ante ello, los trabajadores sindicalizados procedieron a levantar la manifestación tras comenzarse a reflejar el depósito de sus quincenas y la segunda parte del aguinaldo durante la tarde y noche del viernes. Con información de Juan Ojeda, Notivisión.